Nosotros queremos este día hacerle un llamado enérgico a la población, a las instituciones, a los sectores, a los políticos, a todos que debemos de cumplir las medidas de bioseguridad, que se abstengan a estar generando aglomeraciones. Este día en el recorrido que hemos hecho, particularmente, yo he andado como en tres municipios y en los centros comerciales de esos tres municipios, lo que vi fueron aglomeraciones. Y esto es el… ahí está el vector, ahí está el riesgo, ahí está donde nosotros podemos perder el control del COVID. Es de vital importancia, entonces, que cada uno de nosotros salvadoreños y salvadoreñas, que amamos este país, que amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, tomemos conciencia que somos nosotros, independientemente de lo que digan sectores y de lo que digan ciertos políticos, somos nosotros los que debemos de llevar la vanguardia del cuidado y de la aplicación de las medidas de bioseguridad. Esta enfermedad ha causado luto, dolor, y no es posible que estemos haciendo fiesta, no es posible que estemos en eso. Mientras la vacuna no llegue, estamos obligados, absolutamente obligados, a seguir las medidas. Música Música Música